La frase, lucha libre, comparte analogías con el colorido, el folclor, la tradición y un sinfín de emociones que se transmiten a través de la continua batalla del bien y el mal en el centro del encordado. La lucha libre es un deporte que ha evolucionado con el paso del tiempo y que constituye un legado de la cultura popular en el país, ya que su mezcla entre lo atlético y los tintes teatrales hacen de la lucha libre mexicana una de las variantes más interesantes del género. Y no se puede evitar hablar de un recinto tan tradicional como lo es la arena Naucalpan, con sus 60 años de historia. Sin este recinto tan importante, la lucha libre mexicana no sería la misma. Desde la creación de la arena Kao Augusto hasta el presente, la arena Naucalpan ha creado y preparado a un sinnúmero de estrellas que han logrado dejar muy en alto el deporte espectáculo. La historia comenzó con la visión de Adolfo Moreno Rocha, luchador profesional del estado de Hidalgo, quien tuvo constantes giras a Sudamérica. Ahí surge la idea de llevar lucha libre al estado de México y convertirse en promotor de la lucha libre mexicana. Adolfo Moreno nació el 20 de junio de 1920 en Pachuca, Hidalgo. Desde muy joven tuvo un acercamiento con la lucha libre, pues su madre trabajaba en la taquilla del Teatro Iracheta y Pineda, donde Salvador Lutero organizaba funciones de lucha libre. La pasión orientada al deporte tomó fuerza cuando en 1941 logró convertirse en campeón nacional ligero de lucha olímpica. Él estuvo practicando varios deportes, pero cuando vio la lucha, se enamoró de la lucha libre y estuvo entrenando a nivel amateo. Él en competencias a nivel Pachuca y después ganó el primer lugar, después a nivel estatal de todos los municipios, sacó el primer lugar y vino a México representando al estado de Hidalgo en lucha olímpica. Posteriormente comenzó a luchar en su natal Pachuca, bajo el nombre de Caballero Verde. Tras un par de años de fogueo, decidió emigrar al entonces Distrito Federal con su ya esposa María de la Luz Madrid. En 1945 comienza su carrera como El Pirata y consigue integrarse a las filas de la empresa mexicana de lucha libre. Fue parte del elenco que realizó giras por la República Mexicana y el extranjero. Su imagen se caracterizaba por una barba que solo le cubría el mentón, la cabeza rapada y una arracada en la oreja izquierda, además de un turbante de una calavera con huesos cruzados, símbolo que representa a los corsarios. Su personaje lo adopta, en los primeros años se caracteriza bastante bien, arracada, pañoleta, calzoncillo a rayas, como un bucanero. Y eso le va dando muy buenos accesos a lo que es Coliseo, Arena México. Y en la Arena México tiene la oportunidad de conocer un empresario de Perú. Y se va a hacer una campaña, pero por varios meses estuve en Perú luchando. Y ahí empieza su faceta de empresario, pues se empieza a dar cuenta de cómo es el maneje con los luchadores y demás. Iba por un contrato de tres meses, se va en toño y medio en la primera vez que fue. Tras estar varios años de gira por el país y por Sudamérica, con estrellas de la talla de El Santo, Blue Demon, Cabernario Galindo y Black Shadow, Adolfo, el pirata moreno, comenzó con la idea de convertirse en promotor y llevar un espectáculo de lucha libre al Estado de México. Fue una lesión que sufrió en la columna vertebral, lo que lo llevó a acelerar el proceso. Comenzó llevando funciones a Tlalnepantla, Estado de México. Luego de ello, tomó la plaza de lienzo charro de Naucalpan. Pero la búsqueda por encontrar un lugar fijo que fuera exclusivo para funciones de lucha libre continuó. Y no fue sino hasta 1962 que encontró el lugar perfecto. Un sitio en San Bartolomé, Naucalpan, en la calle de Isabel la Católica, esquina con jardín. En este lugar se encontraba un antiguo palenque, un predio en donde el pirata logró visualizar su sueño. Se dio a la tarea de encontrar a su dueño, un señor que, además, poseía varias vecindades aledañas al palenque. De inmediato logró hacer buenas relaciones laborales. Entonces empezó a hacer funciones. Empezó en Tlalnepantla, en una plaza de toros, de madera, que al final de cuentas se quemó. Y luego llegó aquí a Naucalpan, en el lienzo charro, aproximadamente como seis, ocho meses. Y consiguió el local que estaba en la esquina de Isabel la Católica y Carnín, que era un palenque. Entonces lo alquiló, lo reformó. Ahí son los inicios de lo que es la arena al cabo, al gusto. Por la cantidad de 500 pesos al mes, el pirata moreno logró obtener la renta del lugar y modificar el palenque. Así, lo volvió una arena de lucha libre, hecha y derecha. Aprovechó los paredones de lámina, las gradas y la estructura de madera para echar la arena a andar. Entonces ahí empezó a hacer sus caminos aquí, a contratar luchadores, a darles oportunidad y ayudarles a los que destacaban. Fue gracias a la amistad y sociedad del pirata moreno con los empresarios Agustín Peláez, quien fuera dueño de la marca de café y chocolate al gusto, y de Ricardo Vega, editor de la revista de lucha libre KO, que se acuñó el nombre de la nueva arena KO al gusto. Con arena lista, recién nombrada y un cartel que prometía un acampal de rudos contralímpicos, estaba lista su inauguración el 2 de diciembre de 1962, con un lleno total de 800 personas. Comenzaron una serie de rivalidades que iban desde El Santo, Gori Casanova, Black Shadow, Dick Angelo, La Cobra y El Monstruo. Estos personajes fueron parte importante de la nueva era de la lucha libre en el Estado de México. Pues mira, la arena al gusto se inaugura a finales de 62, entonces tenemos toda la época de oro de los años 50, estaba activa, entonces tenían luchadores como Bobby Bonales, como Dientes Hernández, como Carnario Galindo, como El Santo, como Huracán Ramírez, como Rayo de Jalisco. Tenemos gente que pesaba en ese momento, pero era la transición, como mil máscaras. Y en fin, una cantidad de luchadores que son ícono actualmente de lo que fue la historia de la lucha libre. Prueba de ello fue que el cuadrilátero de la arena KO al gusto otorgó una de las más grandes rivalidades que ha dado la lucha libre, como lo fue La Cobra contra el villano tercero. Luego de una sangrienta batalla, el rey Arturo le puso freno a uno de los más grandes ídolos del coso de San Bartolo. Y llegando a México, pues fue, me invitó a que participara, con el dato curioso que se volvió el ídolo de la arena a gusto. Y era que luchaba domingo a domingo durante cinco o seis años sin faltar. Con el villano tercero debutó, hicieron pareja, se convirtieron en campeones de tarejas en la arena a gusto, pero sintió la rivalidad, se pelearon y a través de los meses y todo, se retaron máscara contra máscara. No fue la locura cuando se enfrentaron máscara contra máscara, en el cual salió victorioso el villano tercero, y ahí fue el trampolín del villano tercero para irse a promociones mora con el señor Francisco Flores. Y de ahí surgió el villano tercero, volverse el ídolo nacional e internacional. La arena caó a gusto, se convertía en un semillero de talento, que comenzaba a triunfar a nivel nacional. Pero la intención de Adolfo Moreno de tener un recinto emblemático no frenaba ahí. En 1972, compró al mismo dueño de las vecindades aledañas los terrenos de las mismas. Paralelamente a que se realizaban funciones de lucha en la al gusto, se construía la arena Naucalpan. Con el ingeniero fue muy claro. El pirata buscaba atender las necesidades de los gladiadores que se presentaban en su arena. Vestidores, regaderas, servicio médico, todo ubicado de manera estratégica para la correcta logística de las funciones de lucha libre. Y así, el miércoles 21 de diciembre de 1977, la arena al gusto cerró sus puertas definitivamente. De 800, pasó a 2.000 personas de máxima capacidad, dándole paso a la asuntuosa arena Naucalpan. El santo, Huracán Ramírez, El Signo y Scorpio cortaron el hilo con una lucha estelar de alarido. Sin embargo, ahora no solo pensaban que fuera una arena de lucha libre. El diseño del recinto permitía albergar distintas actividades. La Naucalpan tuvo el primer ring hidráulico, que se escondía en un nivel inferior al piso. Con ello, quedaba libre el espacio para adaptar la arena como pista de patinaje, salón de eventos y se pensó hasta en hacer temporada con un circo. Bueno, ahora, lo difícil ya está la arena, ¿ahora qué vamos a hacer? En el que planteé la temporada y nosotros dijo, papá, no, la lucha no se sustituyó, excepté la secuencia de la gente y la costumbre de la lucha. Desde el inicio, la arena Naucalpan se convirtió en el sitio donde nacían las estrellas. La lista de luchadores surgidos del local de San Bartolo crecía. La siguiente generación la encabezó Aníbal, seguido de Dos Caras, Ray Mendoza, Los Villanos, Hecatombe, Carta Brava, Los Hermanos Muerte y la Dinastía Casas, que pasaron por la arena Naucalpan como una vitrina importante antes de su salto a la fama internacional. Adolfo Moreno vio crecer ahí a sus tres hijos, Jaime, César y Marco Antonio. Los dos últimos tomaron parte en las áreas administrativas de la empresa. Marco Antonio comenzó a empaparse de más conocimiento en la lucha libre, al convertirse en encargado de programación, relaciones públicas y luego vicepresidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, tras la partida de Antonio Peña del mismo. Llega la oportunidad que me invitan a la Arena México por medio de Juan Herrera. Me presento con Paco Alonso porque había relación desde antes por las situaciones de programación. Sale Antonio Peña, descansa en paz de la Arena México para hacer triple A. Paco me manda hablar y me metí en lugar de Antonio Peña. Y empezamos a generar ahí al vampiro canadiense, impulsamos al Pierrot, estaban los Infernales, si te puedo hablar, obviamente Atlantis y todos ellos. Y me quedé en relaciones públicas en donde tenía que ver los programas previos a la función, como son los previos de las funciones, llevar a los luchadores a Televisa, a los foros, etcétera, etcétera. Pues ahí duré seis meses y de los seis meses me pasa la programación. Entro a programación y obviamente pues es un tema muy difícil porque tenemos cerca de 200 plazas a la semana que teníamos que cubrir y mandar a los luchadores. Entonces era una aristota tremenda, ¿no? Obviamente sí buscamos la manera de darle trabajo a toda la gente. Hicimos ahí, reunimos a promotores a nivel nacional. Empezamos a hacer las convenciones en Acapulco, en Monterrey, en Veracruz y obviamente sí jalamos a bastantes promotores y fue una experiencia muy padre. Con la experiencia adquirida en el CMLL y cada vez más luchadores internacionales interesados en luchar en la arena Naucalpan, Marco Antonio Moreno Madrid regresó para crear el Grupo Internacional Revolución. Con alianzas en México, Estados Unidos, Japón, Centro y Sudamérica, el 12 de enero de 1996 se presentó la primera función del Grupo Revolución. Llega el momento de retirarme del Arena México precisamente por hacer IWRG. Entonces yo doy las gracias ahí del Arena México. Yo doy las gracias siendo vicepresidente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Salgo y seguimos en el Consejo. O sea, sigo en la organización, no en el Arena México, en la oficina, sino ya fuera de. Y Paco me dice, no, pues ayúdame, seguimos igual, sin problema. Y empezamos a generar a los promotores, pero cuando se viene IWRG fue una inquietud mía, se lo dije a mi papá, a la familia, me dice, no, pues si quieres, porale. Entonces lo marcamos como Grupo Internacional Revolución. Obviamente yo tenía contacto con Antonio Peña, nos sentamos varias veces ahí, me dice, ya vente para acá, etcétera, etcétera. Nos sentamos, empezamos a hacer, porque a él le gustaba mucho hacer el diseño en los restaurantes y hacer dibujitos y imágenes de luchadores, etcétera. Entonces yo le presenté un proyecto, me dice, ¿cómo ves para el Arena Naukapa? Grupo Internacional. Sí, y empezamos a hacer el mundito y que la patita y la I como internacional y el mundo. Y la primera imagen que sacamos fue la I con el mundo y la R como decía Grupo Internacional Revolución. International Wrestling Revolution Group, IWRG, se convirtió en la tercera empresa de lucha libre establecida en tener un contrato de televisión. La cadena internacional ESPN comenzó a transmitir semana a semana las contiendas que se daban en la Arena Naucalpan. Tanta fue la intención de satisfacer al público que la Arena Naucalpan fue la primera en complacer al público con luces, música y todo el glamour de las edecanes. IWRG se consolidaba frente a sus competidores. La creación de nuevos personajes fue fundamental para el desarrollo de los primeros años de IWRG. Nombres como Cráneo, Cerebro, Cerebelo, Chupacabras, Cuervo, Neblina y Doctor Cerebro se fueron posicionando en el gusto de la afición. Estos a su vez le dieron paso a los oficiales, Último Vampiro, Los Megas, Mr. Niebla, Fantasy, Starboy, entre otros. Y al tener un roster fortalecido, IWRG se abocó en coronar a nuevos monarcas de distintas categorías. El primer título que apareció bajo las siglas del Grupo Internacional Revolución fue el completo, con Norberto Salgado, Pierrot, como el primer campeón. Y así se sumaron los campeonatos medio, welter, de parejas, de tercias, rey del ring, femenil, super welter, ligero, junior de juniors, rey del aire y, finalmente, el campeonato de México. A la muerte de Adolfo Moreno Rocha, en 2007, César y Marco Antonio Moreno Madrid tomaron las riendas del Grupo Revolución para enaltecer el legado del fundador de la Arena Naucalpan. La familia Moreno ha dedicado su vida a la lucha libre y buscar la innovación en la misma. A lo largo de la historia de la promoción del deporte espectáculo en el Estado de México, IWRG ha presentado eventos mensuales con temáticas muy características y ad hoc con el mes en el que toman lugar. Tal es el caso del Castillo del Terror, en noviembre. La Jaula de las Locas, que ocurre en el mes del orgullo y la diversidad. Sin olvidar, Revolución, en diciembre, el mes de la instauración de la Arena Naucalpan y la lucha libre en el Estado de México. Los nuevos proyectos son una constante para el Grupo Revolución. El 24 de febrero de 2009 tuvo lugar el primer torneo de futuros ídolos luchísticos, posteriormente conocido como futuros ídolos de la lucha libre, FIL. De la mano de Ivania Moreno-Tolzá, directora de nuevos proyectos, se incentivó a que más niños se acercaran a la lucha libre, así como que se desarrollaran nuevos personajes, con profesores de la talla de Bombero Infernal y Black Terry. Y pues empezamos con esa idea para darles oportunidad a los jóvenes que en ese tiempo los jóvenes eran Centurión, Golden Magic, Eterno, Carta Brava, Comando Negro, infinidad de jóvenes que en ese tiempo ese grupo sí estaba muy pesado y pues se enfrentaron a demasiados gimnasios y de ahí se abrió la posibilidad de ir llamando a más gimnasios y los gimnasios estuvieron interesados en estar aquí y pues hasta la fecha sigue siendo interés para muchos gimnasios. Los más recientes que fueron los guerreros, los del Último Guerrero, ¿no? Los del Último Guerrero han venido, los del Último Guerrero, los de Villanos han venido del Zeus, han venido de Tepito, han venido pues una infinidad de gimnasios y yo les aplaudo a los jóvenes porque la idea es de que se pongan la camiseta y los veo que se transforman cuando suben con otras escuelas, no sé cómo tú los hayas visto, pero se transforman y defienden la casa y defienden la playera y eso me da mucho gusto y pues yo creo que por eso vamos a cumplir los 200. El más reciente proyecto y que rompió los esquemas es Try Out, una idea aportada por Marco Antonio e Ivania Moreno-Tolzá. Su propósito es poner a prueba las capacidades físicas y mentales de los luchadores que buscan ser parte, de la primera fuerza de la lucha libre mexicana, a través de distintos ejercicios y etapas que incluyen lucha de exhibición y desenvolvimiento en el micrófono. Los primeros dos ganadores de los IWRG Tryouts son Acerboy y Jorvac, el primero encabeza Revolución 60, el evento más grande del año, en un triangular de máscaras ante Puma de Oro y Tonalí, el segundo lugar del mismo certamen, en el 2021. Por su parte, Jorvac se ha hecho de un sinnúmero de presentaciones en el extranjero tras ganar la edición 2022. Al menos la mitad del roster actual de IWRG se conforma de nombres como Caballero de Plata, Hellboy, Satania, John Tito, Maniacop 360, Kenji, Estrella de Oro, entre muchos otros. Y todos egresados de los Tryouts. Con todo lo que es el Tryout, empecé a escuchar y que todo es, o sea, desde Monterrey, o todo lo que ha pasado, lo que ha llegado a pasar, sí me llegó a, como, o me llega en la cabeza el hecho de que llegamos hasta Monterrey, o sea, toda la República, vamos, es más, hasta en Japón que nos han recibido súper bien todos los japoneses. También todo eso es como, órale, o sea, no somos nada más Naucalpan, ¿no? O sea, sí estamos bañando varios lados del mundo, vamos, ¿no? Cuando algún luchador salía de alguna de las 12 empresas con mayor poder mediático en el país, buscaba actividad en la arena Naucalpan, por lo que fue conocida como la Cueva de los Independientes. Sin embargo, eso solo demostró que el coso de San Bartolo es el lugar donde todos quieren estar. Llega la gente y dice, pues es que es la Cueva de los Independientes, pero eso ya pasó. Esta es la primera fuerza de la lucha libre, donde lo quieras ver, porque desde toda la vida que vas a cumplir 60 años, la fuerza que le hemos dado a toda la gente, luchadora, desde los jóvenes, porque nosotros apostamos a la gente joven, nosotros los empujamos, los hacemos, y que lleguen donde tengan que llegar, para nosotros es una satisfacción. Que si no pasas por la arena Naucalpan, pues no eres luchador, ¿no? O no has vibrado lo que un luchador de antaño vivió, vibró, ¿no? Creo que la afición de la arena Naucalpan es tan exigente justo por eso, porque hasta las generaciones de las aficiones que hemos tenido aquí, se han mantenido con esa exigencia que en algún momento mi abuelo transmitía, ¿no? En sus eventos. Que es la trayectoria, todos los luchadores que han estado aquí o que han salido de aquí, todos los luchadores que literal mi abuelo estuvo en su momento, los impulsó, y los que aún seguimos ahorita como semillero impulsando y todo eso, entonces toda la gente ve esa situación, a lo que tú comentabas hace rato. O sea, todos los ojos están aquí de la lucha libre, ¿no? Cumplimos 60 años de un lugar que no solo guarda los recuerdos de contiendas que han hecho vibrar al público, también alberga la infancia de un sinnúmero de niños felices en diferentes décadas. Los recuerdos del esfuerzo, disciplina y valor de cada luchador. Pasan las generaciones y seguimos siendo un semillero para la lucha libre mexicana e internacional. A toda la gente de Arena Naucalpan, desde los trabajadores hasta los dueños, a la familia Moreno. Felices 60 años y que sigan cumpliendo más y le sigan dando más proyección a la lucha libre mexicana con IWRG, con su gente y con sus luchadores. Felicidades. Una felicitación a la Arena Naucalpan por 60 años de vida y gracias por invitarme, Gronda Triple X, el original. ¡Ándale! Claro que sí, una gran felicitación a mis amigos de IWRG, a la Arena Naucalpan por 60 años, donde ustedes están llevando tradición, alegría, sobre todo mucha felicidad a las familias. Los villanos, la dinastía imperial siempre presente, ni rudos ni técnicos, simplemente es villanos, papá. Bueno, pues primero que nada felicitarlos, ya que yo creo que no es nada, nada fácil tener estas funciones semanales. Yo creo que tienen demasiado trabajo y le están dando demasiado trabajo a mis compañeros. Entonces, pues yo creo que es el lugar perfecto para ir creando figuras y espero que lo sigan haciendo. Muchas felicidades a la Arena Naucalpan. Para mí es muy gratificante regresar cada que piso de nuevo este vestidor, esta arena, que subo estas escaleras. Sigue siendo recordar a ese pequeño Aramis, que tenía grandes sueños y pues más que encantado de venir, de luchar contra la nueva sangre y también de luchar contra talento internacional, talento de gran nivel, así que me sigue teniendo muy halagado y pues vamos por más, tanto con ustedes como yo. Así que muchas, muchas felicidades a la Arena Naucalpan. Mis queridos amigos de la IWRG, Marcos Moreno y familia, yo de todo corazón los quiero felicitar por el gran esfuerzo, porque no es fácil, mantener esta industria, este negocio de la lucha libre, porque generación en generación, pues han vivido de todo, ¿no? Etapas buenas, etapas bajas y que han tenido el privilegio de luchar con grandes, trabajar con grandes estrellas y quiero felicitarlos, ¿no? Porque pues ya viene la siguiente generación que tengo también el gusto de conocer a tus hijos y que tienen en la sangre la sencillez, la humildad y la manera de chambear y que me da gusto que den un buen ejemplo y esto va a seguir por muchas generaciones. Muchas felicidades por 60 años y nos vemos próximamente, nos vemos próximamente, ya andan festejando acá de este lado, pero muchas felicidades a la familia Moreno y a la IWRG, de todo corazón su amigo Tinieblas Junior. Arena Naucalpan, felicidades por estos 60 años, de estos 69 Hip Hop Man estuvo acá, así que realmente sé que soy uno de los extranjeros que más ha luchado en esta arena, estoy muy feliz por ustedes, gracias eternamente, gracias Arena Naucalpan, se los menciono en cada entrevista, me han dado la primera posibilidad, mi hermano fue campeón aquí, mi papá fue campeón, mis amigos de que vinieron de Argentina lucharon en esta arena, muchos luchadores que traigo y los prueban y le dan la oportunidad y bueno, 60 años, creo que ya es hora de que Hip Hop Man sea campeón, no sé, welter, medio, ahora nos pesamos y vamos por ahí. Ya rey del aire, ya las rodillas no van para rey del aire, pero algún otro campeonatito por ahí, seguro me te voy a buscar. Pues muchas felicidades por esos 60 años, en la Arena México celebramos 89, 60 años de la Arena Naucalpan, ojalá y también me inviten para el aniversario, quien sabe, pero muchas felicidades por darle a todos los luchadores que vienen de provincia una oportunidad. Felicitaciones a la Arena Naucalpan, aquí le habla Ricky Banderas, el Mesías, el cremoso, el papá de los pollitos, el que reparte el bacalao, el número uno para todos ustedes, Arena Naucalpan, muchas felicitaciones para todos ustedes de 60 años, aquí está, guste a quien no le guste, el cremoso. Claro que sí, se dice fácil 60 años, pero yo creo que no ha sido fácil, lo que voy a decir, se ve, se escucha fácil, se dice fácil, pero no ha sido fácil. Tanta gente que hay detrás de nosotros, tanta gente que hay de señor Moreno, yo creo que tanta gente que viene trabajando desde un revendedor, desde el que acomoda las sillas, desde el que limpia, yo creo que es un sacrificio que todo mundo viene haciendo para darle un espectáculo bonito a la gente, para darle una arena bonita a la gente y sobre todo que transcurran 60 años, muchísimas felicidades, Dios me los bendiga, que vengan muchos años más, ¿por qué? Porque yo quiero seguir con todos ustedes, migas a toda mi gente de Naucalpan por este gran apoyo, gracias a esta bendita arena que siempre me ha dado la oportunidad de venir y trabajar para todo este maravilloso público, muchas, muchas felicidades. Somos el lugar donde nacen las estrellas, somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!